Bueno y tal y como avanzamos, este mes se conmemora el Día Nacional de No Fumar en Panamá. Las autoridades siguen su lucha por erradicar este vicio entre la población. Belsis Binda nos cuenta más. Y el día que me caí de un accidente que tuve en Ana de la Americana, estaba fumando. Y caí y el cigarrillo jamás se cayó de la mano. Hemos llegado al centro de la ciudad, exactamente en el Parque de Santana. Aquí nos encontramos a Guillermo Rollo. Él lleva más de 15 años de ser un fumador. Que a uno le gusta. Yo me fumo el cigarrillo, estoy tranquilo. Llego a mi casa y me acuesto a dormir. Tranquilo. ¿No temes que te dé alguna enfermedad? No, mi mamá me está. Enfermedad, yo estoy bien revisado, mamá. Me han revisado bien los pulmones y todo. Yo estoy excelentemente bien. ¿Vas a fumar siempre? ¿No vas a dejar de fumar? ¿Vas a fumar? No, algún día tendré que dejarlo, pero ahora mismo, no, yo como. Y enseguida me estoy fumando cigarrillos. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que al año mueren 6 millones de personas por tabaquismo. En Panamá, de cada 10 muertes, 7 son por este consumo. Y si no sabía, fumar no solo produce cáncer de pulmón. Usted, si es fumador, puede sufrir de cualquier tipo de cáncer en su cuerpo producto de la nicotina. Mientras tanto, informes del Instituto Oncológico Nacional registran un total de 164 diagnósticos de cáncer de pulmón en el año 2015, mientras que en el 2016 ya existen 91 casos. Y la prevalencia de consumo de tabaco entre adultos es de 6%, mientras que entre jóvenes alcanza un 9%. Así como Guillermo, que lleva 34 años de ser fumador, hay jóvenes que ya son adictos al vicio. Como Michael, un chico que desde los 16 años consume cigarrillos. A veces me compro de dos a tres cajas por día. Y bueno, me ayuda a concentrarme a veces cuando estudio o cuando estoy tarde trabajando. Y cuando no lo hago, me siento muy estresado. Las autoridades de salud actualmente buscan alternativas para prevenir y ayudar a los fumadores gratuitamente. La clínica de cesación de tabaco es una clínica en donde hay un equipo multidisciplinario y van a captar a los pacientes que fuman y que ya tienen algún grado de adicción a la nicotina. El 25 de octubre se conmemora el Día Nacional de No Fumar, con el propósito de reflexionar sobre la salud de todos los fumadores y de los efectos nocivos. Belsis Vinda, NEX, Noticias.